y educación ciudadana de la metropolitana de hoy. Durante el año 2014 trabajamos el programa Frentes de Seguridad Local, donde desplegamos una serie de actividades con toda la comunidad en general, recordando que los Frentes de Seguridad son organizaciones cívicas y son lideradas por nosotros como la Policía Nacional, con el fin de que los vecinos se unan, con el fin de que las personas sean solidarias entre sí y lo que decía mi coronel anteriormente, que a mí me duele lo que le pasa a mi vecino. En el año 2014 hicimos la creación de 66 Frentes de Seguridad, donde vinculamos 1.242 personas, con el fin de que esas personas trabajaron acumuladamente en presencia. De igual forma, trabajamos las Escuelas de Seguridad Ciudadana, que son todas esas actividades donde nosotros como policías capacitamos a todas las personas. ¿Para qué? Para que traten de evitar todos esos delitos y contravenciones que se pueden pedir en su cuadra, en su barrio, en su conjunto cerrado. Entonces nosotros en el área de presión lo que hacemos es ir a los barrios, ir a esos sectores donde pueden que estén o no afectados, para que la gente se brinde, para que en caso tal que le llegue a pasar un hecho adictivo o contravencional, sepa cómo es que sepas, cómo debe actuar. Nosotros, como policía metropolitana, creo que creamos los Frentes de Seguridad, pero la tarea no para mí. Tenemos que fortalecer esos Frentes de Seguridad porque es necesario que la gente se une entre sí y que sepa que la Policía Nacional está ahí para apoyarlos en cualquier entidad que ellos requieran. Entonces, durante el año pasado, en 2014, hicimos el fortalecimiento de 121 Frentes de Seguridad, donde hubo 1.692 participantes. Llegamos allá, donde esas personas, con el fin de que esas personas fueron los Frentes de Seguridad, pero por el contrario siguieran, siguieran trabajando entre nosotros como policía y ustedes como comunidad. Tenemos un programa muy lindo, que es la Cívica Infantil y la Cívica Juvenil, que se trabaja en el área de Prevención y Educación Ciudadana. Durante el año 2014, en la Cívica Juvenil, tuvimos 80 participantes, 80 chicos, y tuvimos un total de 128 actividades. Cuando yo me refiero a 128 actividades, me refiero a todas esas actividades comunitarias que hacen los jóvenes. Este aquí, en el recinto, hay algunos padres de familia de la Cívica Infantil y Juvenil, y es muy bonito porque con todos los niños que hacemos nosotros, hacemos actividades milicorecreativas. Les enseñamos lo que es el sentido de pertenencia, el que es la Policía Nacional, el que le duela, las cosas ni no nos quedas que están pasando en el entorno. Lo que hicimos, los niños de la Cívica Juvenil, Cívica Infantil y Cívica Juvenil, desde los 7 años a los 14 años, fue la Cívica Infantil y de los 14 años en adelante, pues la Cívica Juvenil. Entonces, en todas esas actividades que nosotros hacemos, trabajamos una actividad muy linda con los niños que regalamos los parques. Durante el año 2014, hicimos toda esa serie de actividades, campañas educativas con los jóvenes, y de alguna u otra manera, también vinculamos a los padres de familia, para que ellos también fueran partícipes de ese progreso que los niños tenían. Porque lo más importante era generar en ellos ese sentido de pertenencia, ese sentido de solidaridad, teniendo en cuenta que en este programa nosotros trabajamos el trabajo social. Durante el año 2014, realizamos 26 encuentros comunitarios. Esos 26 encuentros comunitarios entendidos como reuniones que nosotros organizamos con la comunidad, donde invitamos a diferentes instituciones y generamos una serie de compromisos. Entonces, ahí nos confundimos porque esos son encuentros comunitarios y otras son las reuniones con todos los líderes comunitarios. En esos encuentros comunitarios se generan una serie de compromisos que son verificables y cumplidos por nosotros como Policía Nacional. Porque lo que queremos es que si en algún barrio existe la problemática, lleguemos allá con el fin de solucionarlo. Y si no, buscar la ruta antes, buscar la ruta antes y a ver a qué entidad le compete el problema para nosotros como Policía llegar junto con la comunidad para resolverlo. Tenemos un programa, bandera, bastante importante, que es el programa Jóvenes Saludero. En este programa Jóvenes Saludero que nosotros hacemos es vincular a todos estos jóvenes que no hacen nada, en algunas ocasiones que no saben encimplar el grupo libre. Entonces, durante el año 2014, detectamos estos jóvenes y trabajamos con los jóvenes de Villas de Guadalajara, Barra del Nacional, Barra de Tolima y La Pioja. Diferentes actividades como los cartes de sanía, estampados, máquina plana. Y la idea es que sigan y sigan realizando actividades y que no se quede allí. Entonces, afortunadamente hubo 15 personas vinculadas y que actualmente están trabajando gracias al Convenio Policial Nacional que existe con la escena. Tenemos un programa bastante importante y que nos toca a todos, que es el programa ADRE, que es un programa escolarizado que habla del no consumo a sustancias situativas. Hemos hecho un esfuerzo bastante grande por llegar a las diferentes instituciones que han sido las más afectadas por el consumo, porque como ustedes saben, pues el consumo está, digamos, por todos lados. No existe, digamos, como esa restricción para que las personas no consuman en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué realizamos en el año 2014? Directamente, digamos, a cinco instituciones educativas, entendiendo que no fueron las únicas personas que se trabajaron a nivel metropolitano y para que, sino por el contrario, donde se, pues, aquí, donde hemos hablado, una serie de capacitación, de instrucción a los jóvenes, entendiendo la importancia de hablar con los padres de familia, porque ellos son importantes en el proceso de formación de los jóvenes, y también de los docentes, que son, mejor dicho, una parte fundamental para que esos jóvenes digan no al consumo de sustancias situativas. Entonces, llegamos a esas instituciones que les dieron una serie de lesiones, y la idea es que con esos jóvenes sigamos a seguir trabajando con las diferentes instituciones educativas. Aparte de tal, también se dio una serie de capacitaciones a los docentes, también en reunión con los padres de familia para trabajar y para tratar este tema tan importante y tan dedicado con el consumo de sustancias alucinógenas. Dentro del área de prevención y educación ciudadana se realizaron una serie de campañas preventivas y educativas en diferentes temas que, pues, se ha afectado en algunas ocasiones la ciudad. Entonces, en estas campañas educativas lo que queremos es sensibilizar a toda la comunidad, porque en algunas ocasiones las cosas nos pasan porque nosotros somos bastante confiados. Eso es como algo inerente al ser humano y especialmente nosotros los colombianos. Entonces, en estas campañas educativas que se realizaron durante el año 2014, tuvimos alrededor de unas 27, no, tuvimos 27.237 personas impactadas, trabajando en la campaña especialmente de lujo a entidades financieras, para que no seamos confiados, para que con nosotros tengamos algo sospechoso y corremos inmediatamente a la policía y no, por el contrario, andemos a bien la suerte como si nada fuera a pasar. También, como lo decía mi coronel Mora, el urto autobotores. Entonces, trabajamos y enfatizamos mucho en este tipo de campañas porque lo que no queremos nosotros es que, si ustedes se han afectado por la confianza, en algunas ocasiones, como lo decía anteriormente, nosotros somos muy confiados y creemos que a nosotros no nos van a pasar las cosas y el día que nos pasa, decimos no, es que es culpa de todo el mundo menos de nosotros. Entonces, lo que no queremos es eso y por eso trabajamos fuertemente durante el año 2014 en las campañas para evitar el urto a residencias. Un mecanismo, un mecanismo que nos ha funcionado y que creemos que hay que seguir trabajando es la creación de los fuentes de seguridad. Entonces, es llegar, desplegar en todos los bares, en todos los sectores, en todas las cuadras, para trabajar más comunadamente con ustedes como policía y comunidad. Entendiendo que ustedes como vecinos, ustedes como personas habitantes de diferentes sectores de la ciudad, deben unirse entre sí. Cuando vean algo sospechoso, inmediatamente llamar a la policía. ¿Y por qué no? Pueden capturar a la persona que está cometiendo un delito o que está cometiendo alguna contravención. Trabajamos la estrategia, redigamos el parque. Ahora, que se llama mi parque es tu parque. Hemos trabajado en los diferentes parques de mayor incidencia, de consumo durante el año 2014. Trabajamos tres fases. La primera, recuperación física. La segunda, actividad lúdico, lúdicas culturales. Y la tercera, la presencia institucional. ¿Qué queremos con estas estrategias? Queremos que todas las personas vuelvan a los parques a realizar actividades. En algunos ocasiones, nosotros nos quejamos porque el parque está invadido de consumidores. Claro, el parque está invadido de consumidores. Y en parte es porque si usted no ocupa el parque, ¿quién lo va a hacer? Pues el consumidor, así de sencillo. Entonces, ¿qué queremos con nosotros? Hacer estas partidades culturales. Que la gente lleve el niño al parque. Que la gente diga, vamos a hacer un pasar, vamos a hacer un campeonato. Y no dejar que esas personas que son enfermas, nos ocupen esos espacios que son tan lindos para la familia y para los niños. Entonces, durante el año 2014, hemos estado trabajando esa estrategia y este año 2015 no es la sección. Y por el contrario, la seguimos trabajando con el fin de que los escenarios como son los parques sean uno de los más admirados a nivel nacional. Pero, ¿qué necesitamos con esto? El apoyo de toda la comunidad. Porque esto no es un trabajo solamente de la policía. Esto no es un trabajo de la comunidad. Esto también es un trabajo de las diferentes instituciones. Si tratamos ese trinomio, podemos ofrecer muy buenos resultados para nuestros parques. Trabajamos durante el año 2014. Fue muy sonada una iniciativa que tuvo la policía metropolitana de Ibagué. Diseñada para neutralizar el grupo de taxistas. Como lo fue el botón de pánico. Que actualmente se viene trabajando con el fin de evitar. Que si un delincuente se le monta el taxi al taxista. Entonces, él prende el bombillito. Que está pendiente. La policía para reaccionar. Y está pendiente también la comunidad. Porque esto es un trabajo de parte y parte. Entonces, queremos, obviamente, despegar esta campana. Que todos los taxistas de Ibagué tengan el botón de pánico. O sea, sería muy bonito que todos los taxistas de Ibagué tuvieran el botón de pánico. Y si nosotros, como comunidad, vemos que la unidad está alumbrando. No es intercambulito. Es actuar. Llamar a la policía. O usted mismo se le puede colaborar. Nos parece que es bastante importante. Que nos ha dado muy buenos resultados. Y que esperamos que durante el año 2015, 2016. Seguir trabajando con el botón de pánico. También tenemos dentro del programa de prevención y educación ciudadana. La red de apoyo. Entonces, aquí tenemos diferentes empresas que se vinculan. Que trabajan de la mano con nosotros como policía nacional. Actualmente, durante el año 2014, 69 empresas de vigilancia. 50 comerciantes. Donde, afortunadamente, hubo 4.423 informaciones aportadas. Personas capturadas, 112. Y nos parece bastante importante que las diferentes empresas, gremios, nos apoyen en todas las actividades que nosotros tenemos como policía. Porque son un... O sea, aportan ese granito de arena. Aportan ese granito de arena para hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Entonces, durante el año 2014, las empresas de vigilancia, los diferentes gremios, los comerciantes, nos apoyaron en diferentes actividades. Que hoy día se ven reflejadas, digamos, en los indicadores y en las diferentes cifras. Tenemos nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Porque nosotros queremos que ustedes, ustedes como comunidad, conozcan el número del cuadrante. Así que muchos de los cuadrantes de la ciudad iba a que llegaron ustedes a hacer un puerta a puerta con el fin de que ustedes conocieran el número del cuadrante. Con el fin de que ustedes llamen a su cuadrante en el momento que les esté pasando cualquier hecho, cualquier hecho contradiccional o cualquier hecho delictivo. Finalmente, durante el año 2014, se trabajaron una serie de gestiones comunitarias entre la policía y comunidad y gestiones interinstitucionales. Donde vinculamos a diferentes empresas para trabajar más comunadamente y en pro de mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana de nuestro sector. Muchísimas gracias. 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 Buenos días, señor colega. Gracias. Nuestros invitados, dentro del programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana, recomendarle al señor alcalde que los días de pago de quincenas para los adultos mayores se han implementado la restricción del padillero en modo como existe en otras ciudades, restricciones de aporte de armas y diseñar alianzas para el no aporte de armas de fuego y armas blancas. El microtráfico en instituciones educativas, el gobierno municipal intensificar en la comuna 2 y talleres de agricultura ciudadana, eso es lo que preguntan a su ciudadano. Lo que corresponde a esta teoría es preguntar lo siguiente, a nosotros nos presentó una situación muy especial con el gusto de un dinero, una cuantía grande, a los adultos mayores y a los que pagan. Nosotros pues dentro de la investigación que se está dando por parte de la Comunidad Judicial, nosotros podemos decir claramente que eso fue un orto prácticamente mentido, donde las personas que están ahí, podemos decirlo, se prestaron para esta situación. Bueno, debido a eso, debido a eso, debido a eso, ya se acordó directamente y en estos centros de pago, los días que se van a hacer estos pagos, nosotros ya tenemos conocimiento y estamos colocando policiales en estas unidades de pago, en estas partes de pago, y adicionalmente a eso, estamos trabajando, lo que corresponde con policía judicial, para dejar perdonar el recibiente de algunos sectores, en algunos lugares cercanos a eso, para evitar que se accedente a esta situación. Adicionalmente a eso, las medidas corresponde con los cubanos o al mismo parte Board General de protección, es una medida que no se puede aplicar cada 15 días individualmente, porque quiera o no requiera, afecta a muchas personas. Entonces, por consiguiente, son medidas que se realizan, o se solicita en un convívio de orden público, donde como Comandante de la Policía nosotros exponimos las situaciones especiales que se pueden presentar y solicitamos la restricción tanto del porte de armas como la restricción del papillero. Por consiguiente, estas actividades especiales como tales no se pueden solicitar. Hay situaciones especiales del servicio o de orden público que aferitan la suspensión de estas dos actividades, pero en estos casos no se pueden llevar a cabo, pero igual no se están observando las medidas procedentes del caso para que en esa situación no se vuelva a presentar. Otra de las preguntas que nos realizan los ciudadanos es con respecto al tema del botón de pánico. Me gustaría que se implementara en todos los vehículos de servicio público, en especial en las rucetas. Solicito mayor presencia del CAI móvil en el sector popular del barrio sin memoria. Lo que corresponde al botón de pánico, yo al inicio de esta intervención yo les comentaba que estábamos trabajando nosotros en esta actividad y que más adelante daríamos los resultados correspondientes. A lo que yo me refiero en su momento y lo que no lo dice público fue a una actividad que estamos haciendo ya con los discursos del servicio público donde estamos implementando un botón de pánico y una cámara de seguridad para que quede registrado todo dentro del mismo vehículo. Me explico. El botón de pánico funcionaría igualmente como que corresponde al botón pánico de los taxis. En dado tal vez que se presente algo, pues obviamente al crear este botón y la misma comunidad, la misma policía, o los mismos compañeros de ellos, fueran solo correspondientes para parar el vehículo y mirar quién está pagando. En secos distancias estamos aplicando ya unas cámaras en algunas curetas y ya en este momento hay vehículos que están haciendo ese recorrido por diferentes partes de la ciudad como una prueba piloto para mirar cómo no funciona. Pero no hay vehículos que tienen el botón de pánico, que hay vehículos que tienen ya una cámara especial para grabar actividades que se pueden presentar desde el mismo curso, en todos los mismos vehículos. Es un trabajo que estamos haciendo, se congresa en este con los directivos, con los gerentes de las empresas y estamos trabajando ya en eso. Bueno, muchas gracias. Comenzamos las preguntas. A ver, una señora que me lleva toda la mano, por favor. Bueno, caballero, me regalas, por favor. El de García Moreno. El de García, adelante. A ver, voy a sustentarlo a la pregunta. Yo considero que el hurco callejero, el atraco callejero que nos está presentando, está igual de Chikungunya, aquí desde Tolima y en Ibagué, Colombia entera. A ver, ayer, tristemente, tuve un caso muy especial. Me quedé llevar el hijo, me quedé llevar el hijo, pero se fue adelante de la universidad y en un sitio que le llaman La Oficina, que es ahí al lado de entrar frente al Salón Comunal de los Pártires, tienen piedras en tu silla y le llaman La Oficina porque tuve media hora haciendo el ensayo. De hecho, ellos llegan, atracan, son cuatro clientes, tienen sus piedras ahí ubicadas, se sientan, son cuatro clientes, dos actúan, dos quedan de apoyo y atracan. Todos los días hacen cuatro atracos, todos los días. La gente no denuncia, ¿por qué? En el tramo, en la oficina. ¿Por qué la gente no denuncia? Yo decía, ¿por qué la gente no denuncia? Me fui a denunciar, ayer tenía una silla de la noche conmigo en la fiscalía. Ayer me encontré a mi coronel, ¿por qué? La policía tocó una barraquera. Felicito a mis padres, incluso a mis padres. Estuve, llamé a mi teniente a Roca, que me apoyó rápido, llegó la patrulla. Cuando ya yo vi que el tipo se iba a ir, con un hijo que estábamos, con el otro que todo lo dejó de ver con el suelo atracado, lo alcanzamos a correr porque ya se iba a ir cuando vio la patrulla allá. Lo cogimos, yo lo hago, lo cogió. El que llegó el celular, se fue. Pero yo le digo, es la pregunta, para allá va mi coronel, no sé si aquí en Ibagué podamos sentar la primera piedra para invitar a los congresistas y que haya protagonismo político, invitar a los congresistas del Colima, en una reunión a mesa de trabajo, para que en el Congreso de la República den una ley, que no sea tan flexible, que las cárceles, maestros delincuentes, que son de pronto tan peligrosos como es el mismo terrorista, porque de hecho le han podido matar a mi hijo con los dos cuchillos que le pusieron, para dejarle su celular. Oye, yo lo puedo llevarlo porque ya, ¿sabes qué me dijo el mal? Dijo, yo aquí lo tengo, el domingo lo tengo, así me digo allá, digo el domingo lo tengo. Y de hecho, cada noche me digo, me va a tocar darle casa por casa. Ellos siguen ahí en la oficina, ahí en la tercera de salta. Entonces, mi pregunta es, ¿y pronto con mi coronel, con la comunidad, con los directos comunales, podemos hacer esa mesa de trabajo para que estos tipos tengan la cárcel en un territorio nacionales, no sé, y que de verdad haya verdadera cárcel para él? Porque es que se nos está proliferando, ya la gente sabe que ellos salen al otro día. El policía se desmotiva también, ¿para qué no se les va a correr tanto? Si no van a soltar al otro día. De pronto, si el policía se descuida, sale causado, porque de hecho yo lo cogí duro, y ya le doblé estaría a mí que lo cogiera. Si no, usted por qué no lo trata, le decía el delincuente al policía. Y yo le quedo teniendo la mano para que lo primero lo cogí, lo que le decía ahora, que le tiraron cuatro patrullas. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Será que es posible que podamos colocar ese granito de arena invitando a los congresistas de los polismas a los siete, ocho, creo que hay? Iniciamos hoy, hacemos un boom a nivel nacional para que este tipo de delitos, todos más peligrosos que el terrorismo, porque están creciendo como chico-cuña, ¿es posible, mi goberna? En la primera instancia, lo que yo voy a decir a usted es que ya el pueblo no lo tenía conocimiento de donde está eso, digamos, hace un plazo especial, digamos, a ver lo que está pasando, yo me comprometo, digamos, a poder los bandidos. Si no lo vamos a poder, los podemos, los vamos a echar a la presa. Eso es un compromiso que en este momento lo dio a usted, y estamos a hacer un gran trabajo, con policía judicial y lo vimos por antes y estamos en tiempo a lo de eso. En la segunda instancia, nosotros como policía, como institución, simplemente somos los mismos llamados a respetar la ley como tal. Y nosotros como policía hacemos simplemente lo que nos corresponde como institución. Es simplemente ir, trabajar, capturar, mirarlos a disposición de las autoridades mujeres correspondientes. Yo le estoy, que me están manifestando, yo no puedo entrar a trabajar y no puedo decirle, porque ya es un tema más de gobierno, más político, como lo digo así, es un tema de verdad, como parte de la policía es un tema muy difícil. Por lo único, es que yo le pongo a manifestar a ustedes y le dicen que lo que internamente, institucionalmente, nosotros le ecuamos a la manera de ecuador nos colaborar, eso lo vamos a hacer. ¿Como garante del proceso de la mesa? Vamos a decir, seguramente, cuando eso se produzca, se ha callado la iniciativa de la ciudad, pero en una oportunidad de la iniciativa nos quedaremos en el momento que podemos hacer de la ciudad, que podemos hacer y finalmente yo no puedo entrar a la iniciativa de la ciudad. Muchos gracias. Gracias. José Farid González. Escuchamos su pregunta. Bueno, quisiera decirle muy bonita hoy la tradición de cuenta de mi coronel Camacho. Muy buenos días para todos. Lo que está haciendo la atendiente Erika, excelente. Pero mi pregunta es, es decir, en Flamio, lo más grande es que tenemos la drogadicción y la delincuencia que hay en los parques. pero hay otro de vida que no se ha tocado que la inspección ambiental no colabora con las inspecciones, con la misma Junta de Inglaterra, como no hay corresponde a la instaladora local, para la presencia para la presencia de las mascotas. Verá, las mascotas las están llevando a los parques. Nosotros queremos llevar los niños al parque, pero resulta que es una cosería, una porquería llevar los niños al parque. Entonces, no sabemos que hicieramos nosotros las juntas administradores locales como también las juntas de la Comunidad con la Teniente Erika, que es el cabezo de mi coronel Camacho, para haber, hay que decirle a la gente que la bolsita hay que llevarla para recoger el excremento y llevárnoslo para la casa porque es que él hace parte de nuestra familia, esa mascota, no llevándole la especialidad donde la bichita de agua. De hecho, que decía mi compañero, mientras el sistema penal acusatorio y eso hay que tocar con este presidente, con este gobierno, por Dios, que nos inflató el sistema penal acusatorio y es más fácil que el policía vaya a la casa que un pericuente. La tristeza de hoy el nuevo día que encuentran a un joven que mató al padrastro y lo encontraron con un armamento, con un revuelto en cuaderno en salado y que odio porque no tienen el sistema penal acusatorio. si nosotros, compañero, si nosotros, el pueblo, le hacemos un llamado no al Congreso a la República sino al Gobierno para ver si nos quita ese sistema penal acusatorio y darle reglamentos a la policía para que actúen, para que ellos sean los que generen esa autoridad como se hacía anteriormente. anteriormente los jóvenes le tenían respeto a la policía pero hoy los jóvenes se burlan, les pegan a mi coronel y les digo aquí a los compañeros a los patrullos de la policía no es el cuento de que maltratan a la comunidad es la comunidad a la policía porque los delincuentes se arrojan por la comunidad y desafortunadamente nosotros nos dejamos utilizar de los humanos para atacar a la policía. Muchas gracias. Me debo con el institucional que nosotros tenemos claro que es la registración de los patrullos por consiguiente y por donde me da para lo mismo nosotros ya estamos haciendo un trabajo un plan acá una orden de servicios que nosotros llamamos donde acá es oficial aparte del coronel Mora hacia abajo y algunos comisarios sargentos vicemineros e intendentes de jefes les asignamos un parque para la recuperación del mismo y ellos y ahora antes de que los tristones y los regorelos tienen que intentar responder por cada parque ellos personalmente por consiguiente dentro de ese parque la recuperación obviamente lo primero que es es el abrigo de las mismas del mismo parque como tal y la salida o sacar de este sector todo el peronar que hoy va a fumar maduana porque lo que está fumando en los parques y adicionalmente entonces con el peronar que trabaja en la sección de la sección y la parte de la economía y los hermanos entonces vamos a implementar la campaña que se refiere de las más cosas entonces una vez metas cuando están botían en manos para que cada lo tenga en la hoja de servicios estipulados qué es lo que debe hacer qué es lo que tiene que hacer y con qué tiene que estar por tener directamente los parques para las entonces es un punto que se trata de la sistema de la sección de la sección de este momento se está presentando el desastreo otra vez ¿para qué es para la comunidad? ¿para la sección en la sección porque los que no tenemos parque yo por lo menos patalo voy a contar y matándome riqueza